Bueno amigos, arranca un nuevo programa. Nos vamos a grabar a Puerto Paraíso y Taibaté Corrientes en búsqueda de un manguruyú gigante. Vamos a buscar la nave nodriza manguruyesca. Y ¿sabes qué? Lo vamos a sorprender porque le vamos a llevar una lombriz que no conoce. La lombriz tandilense que pasamos a buscar por Santa Fe hace minutos nada más en nuestros amigos de Pesca para Todos. Mirá qué producto que le llevamos al mango. Vamos a sorprender. Mira lo que es esto. Esta no la conoces, mangu. Busque bola. Ahí voy por vos. Bueno amigos, llegamos a Puerto Paraíso. Miren cómo los reciben. Acá estamos con todas las fotos de todos los amigos que vienen y visitan Puerto Paraíso. Y me tocó el orgullo de estar acá también presente en la portada de la entrada del Paraíso. Así que vamos a entrar y a ir por esa nave, por la descanso. El dueño es el Paraíso. Y decidimos venir a ofrecerle al Mangurushú un menú diferente. Mantenle bola de Kiko, dale la bola de Kiko. Atención. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí tenés la bola de Kiko. Hacer cosas distintas da resultados distintos. Gracias Dios, gracias Una vez más, gracias Gracias a la vida por permitirme vivir estos momentos tan lindos En este viaje no tuve tiempo de armar los equipos en mi casa Entonces me levanté un rato antes Son las 5 de la mañana, todavía es de noche Y estoy proyectando en dónde voy a utilizar cada uno de mis aparejos Ahora, a desayunar en el río Así es un desayuno en Posada, Puerto Paraíso Son las 6.30 de la mañana, hay un rocito tostada, factura caliente Y la acompaña, jugos, yogures, ensalada de fruta Un chispacito Y le vamos a mezclar un poquito de selenche Para hacer el gusto jalilesco, digamos Chispac, calentito Selenche Mirá como sigue esto, el favorcito de maicena, pasta flora Mirá que le, mirá que le, mirá que le Mirá que le, mirá que le, mirá que le Estas todas calentitas Acá por ahí te pinta el salmuchito, tenés la tostadora Podés hacer el pan caliente El salmuchito caliente, jamón, queso Lo que quieran, dulce, salado Para arrancar bien enérgicos Y alegres, que están dando un poquito la vida Yo voy a arrancar con un café con leche Doble Y un chispacito Y un chispacito Un poquito de leche Calorías Uy Uy que bola Ya se rompe todo Un chispacito con esa leche Que tanto extrañé Mirá lo que es esto Mirá lo que es eso Si vos fueras, si vos fueras manguifo ¿No te comerías esto? ¿Sabés el plato de fideos que le voy a tirar? Anzuelo 9-0 Dos clavadas por lombriz Y vamos a hacer el encarne pulpito Esta lombriz Es traída de Tandil De la ciudad de Tandil De la provincia de Buenos Aires Y es sacada Mediante descarga eléctrica En el agua Se meten unas Unas varas A 9 metros de profundidad Y se hace una descarga eléctrica Y la lombriz comienza a subir Y después con unas palas Las extraen Es una lombriz Que tiene bastante movimiento Y mucho volumen No es utilizada acá en la zona Es parecida a la miñoca Pero no la es Y decidimos Venir a ofrecerle Al Manguruyú Un menú diferente Un menú De la provincia de Buenos Aires Como dato En nuestro viaje Viniendo de la provincia de Buenos Aires Para Corrientes Pasamos por Santa Fe Capital Por la casa De nuestro amigo De Pesca para Todos Donde nos consiguió Este cajón De lombrices jalilenses La pueden pedir así si quieren Lombrices jalilenses Te van a vender este producto Vamos a ver que pasa Esto es un desafío Se tomó un bondi A la casa del Manguruyú Ahí tocó Ahí tocó fondo Tocó timbre Y esto arranca En dos minutos Fíjate ahí Porque se viene Un programón Con ese padre sapo Gordo Lindo No estás fresco Porque metes al agua Y se le hace una foto Y esta Es la famosa Bola de Kiko Este producto Es una Boya De De anclaje ¿No? Se pone en el extremo De donde termina El anclaje La ancla Y en una situación Donde haya que Largar la misma Se larga Y queda flotando Marcando El punto de anclaje Nosotros la llamamos La bola de Kiko Por aquel legendario Kiko De la vecindad La bola del Chavo Que llevaba su pelota De goma Para los chicos Más jovencitos Podrían Buscarlo por YouTube Lo van a ver A Kiko Con la pelota Es la bola de Kiko De los más grandecitos Les muestro Que Kiko no murió Que Kiko está presente En esta salida de pesca Y hoy Vamos a alargar La bola de Kiko Detrás de ese Mangorullu gigante Busqué bola Kiko Chavo Doña Florinda Y Don Ramón Y el señor Barriga Que lo haya cuerda de renta A Mengeche Atención Se pico Se pico Se pico Se pico Se pico Se pico Venimos Con una nave Nobriza Mira Mira Ya tengo un matecito Por favor Si señor Si señor Por ahora no pide bola de Kiko Por ahora no Tank Esto se está poniendo Un poquito más pesado Te quería decir Se empezó a picar Atención Se está poniendo Un poquito más pesado El tubo En cualquier momento Pido bola de Kiko Bueno Ya se me empezó A latir fuerte el corazón Se está rimando A la embarcación Y ya siento la potencia La fuerza De este pez que Que estuvo O está La verdad que lo desconozco Pero En peligro de extinción Y que apareció ahora Con más frecuencia En Alto Paraná Y acá puede que se enoje el tío Y que arranque esa música Si manezca Atención Estoy pescando con nylon Hasta los brazos De Quincón Te quedan Ya tengo Los bici Como si hubiera hecho Una serie De 21 Así que esta especie Es una nueva experiencia Que pueden venir A disfrutar No todos Hemos sacado Un mangru yu Y Es el momento de venir Y vivir esta experiencia Está nadando Agua arriba Puede que salga Una hermosa nave nodriza El nylon vibra Escucha Escucha Ahí tiró Tira una diagonal Tío Atención Vamos Sigamos 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 Que hay que manejar No Se esta poniendo picante Acá Se esta poniendo picante Y el producto Hacia fuerza Ahí lo tengo Hacemos un break los dos Y seguimos Les cuento Que estoy usando Un reel Shimano Cardiff 400A Que tiene música Música shimanesca Mirá Ahí se va a activar la música Atención Y una caña Shimano curado De 15-30 libras Un libraje Ideal Para Para acá Para el alto Paraná Para que te baté Se puede utilizar Tanto para Carnado Como para trolling Tiene 7 pies 2 La altura Uh Se puso picante Atención Voy a tratar De alejarlo De la pata Del motor Porque puede buscar Tirar una diagonal Y cortarme la línea Con la pata del motor Ya está llegando A la embarcación Y Y ves Como se pone Se pone un poco más picante Estoy usando nylon Tanza Bien De 0,50 milímetros Por lo tanto Como flexibiliza La taña La tanza Y la caña también Hay veces que Como ahora por ejemplo No puedo parar Tengo que dejar que lleve Bien Ahí está llevando No tengo chance De moverlo Hasta que él me lo permita En realidad Esto es cuando él quiere Cuando él quiere Y si no El plan B Es Largar la bola De Kiko Es largar la bola De Kiko Es el plan B Pero Vamos a tratar De sacar el anclado Día ventoso Hoy Pero siempre Con optimismo Siempre con alegría Siempre pensando En positivo Siempre Creyendo que va a ocurrir Que la magia existe Y que Está en nuestra cabeza Ayer dije Que iba a sacar Un mangrohe de 35 kilos No sé con qué me voy a encontrar No sé con qué me voy a encontrar No sé cuánto pesa Ni nada Pero Es un lindo producto Y se comió La lombra de Jalilense Que esa Esa es la mayor De mis satisfacciones Nos sorprendimos Miren que hay Dos Cuatro Seis Ocho Lanches alrededor Le tiramos un producto Que nunca vieron Acá bajo el agua Me dijeron ¿Qué es eso? Ahí viene Ahí viene Me parece que viene Ahí viene la nape Mirá la nape ¿Qué pasa, mamá? Mirá, mirá 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 Qué lindo producto Mirá Se va a ver Hermoso Mirá 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 Y ahí tenemos Tenemos el sol Que nos ilumina Qué lindo Qué lindo No, no, no. Bueno, vamos a devolverlo siempre en contra de la corriente, lo más tenemos que se exigir un poquito y hay que cuidar estas bestias, estos tesoros del Paraná. ¡Ah, me mordió! ¡Qué lindo! Chau, tesoro. Gracias por la mordida. A la pasada me mandó un... Me mandó la bola a buscar al ángulo y busqué bola y la bola en el ángulo, no me acuerdo qué tenía que decir. ¡Qué lindo que es pescar! Este es otro tipo de encarnes que suelo usar con buen resultado. Tiene más movimiento, todos los tentáculos de abajo y para un pez como el manguruyú, de la línea de los bagres, manguruyú, surubí, patí, suele ser una opción porque al caer puede o estar tocando el agua, perdón, la piedra o lo que tenga abajo o si está en contra la corriente, esto flamea y se mueve, porque la lombriz no muere cuando cae el agua. ¿Van cómo se enrosca? Y le genera un plus de posibilidad de ser más atractiva. Así que vamos a probar. Con este nuevo en carne, llamado tentáculo. Mirá cómo queda en el agua, mirá. Me pregunto, me pregunto, me pregunto. Sí señor, sí señor. Seguiré en el mangú momento. Nada para acá arriba Esperemos que no pida bola de Kiko Mirá cómo está esa caña, por favor Mirá, mirá, mirá Se pone malo cuando llega Bueno, situación, estamos Hicimos el aguante al lugar Estamos en una zona de piedras Y había muchas lanchas esta mañana cuando arrancamos Mucho viento, el viento no, no merma Pero salió el sol Salió el sol y eso Eso hizo que un par de grados suba La temperatura del día Y notamos que con un poquito más de calor El pique comenzó Así que es el momento mango El mango moment, le puedo decir Acá en las aguas transparentes del Alto Paraná En Itaibaté, Corrientes En Posada, Puerto, Paraíso Donde venís Lo soñás Lo proyectás Y lo concretás Ahí donde te atiende Donde te atiende Ramona Donde te atiende Roberta Donde te atiende el colito Donde está toda la buena vibra Y cuál es el resultado de todo eso Este La caña arqueada Ahí viene la nave Ahí viene su mando Atención Atención, atención, atención Ahí viene el producto amarillo El agrosapo gigante De las aguas profundas del Alto Paraná Que dice Presente Ahora que pida Pida una GoPro acá también Una vista Cuánta Oh Oh Sincronización Andrea Oroz 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 Con un freno ajustado al 90% en este caso Ahí sale Cuando él tira, lleva Ahí me deja ganarle Lindo producto Mirá, va creciendo a poquito Mirá ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y ahora me voy a poner la remera que me hizo Para esta salida Mi amigo Francisco De Posada Puerto Paraíso ¡Se va el agua! ¡Se va el agua! ¡Saluda a la bestia! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Dios! Y ahora está el sol pegando de manera Casi directa a nosotros Levantó la temperatura Arrancó la alegría Y ahora va a picar la nave Y vamos a alargar la bola de equipo Porque no va a haber forma de poder traerla Así que estamos a la espera de ese momento El momento mágico ¡Se picó! ¡Se picó fuerte! Hay que asegurar la clavada varias veces Porque estoy con nylon Y el nylon no responde de la misma forma que el multifriamento En este caso Un pique muy bueno Muy bueno Tremendo La verdad impresionante este pescado Lo que pica Cómo pica Y la fuerza que tiene cuando lo clavas Busca, busca, busca para abajo La zona de las piedras ¡Se picó! ¡Vamos a ver si se maneja! ¡Vamos a ver si se maneja! ¡Vamos a ver si se me refiere! Tremendo Tremendo la fuerza que tiene Me quedan los brazos Los de King Kong Como te ve que el King Kong tiene los brazos Gigantes Una cosa locua Es que viene tan abajo Ahí se plantó Se levantó una hermosura acá Ahí se plantó Se plantó, se plantó Va a pedir bola de Kiko esto Parece que si Me parece que vamos a tener que meter una bola de Kiko Porque Se plantó Hubo un límite donde llegué y no puedo avanzar Andale bola de Kiko Salí la bola de Kiko Atención Esa tuvo un pique Me parece que tuvo un pique Esperá, aguantá que tuvo un pique La vuelta, ahora Bueno, atención Bueno, situación Tuvimos que activar El modo bola de Kiko Esa olan Kiko Esa Esa Eso Esa ¿No voy a ganar chelar en trael? No, trael es. Ahí lo tenes, ahí lo tenes, ahí tenes la nave nodriza, ahí tenes la nave nodriza. Mirála, 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 ahí sale, ahí sale, ahí sale. Mirá ese producto, mirá ese producto, salió el bagre de las profundidades, con el gusano loco, hacer cosas distintas da resultados distintos, miren ese pez, lo proyectamos, mirá acá está, mirála, mirála. Música, música, música. Qué lindo, por dios, qué lindo. Después de esta cuarentena, este encierro, esta sensación de, no sé, sensación de muerte, es la verdad, sensación de que podía pasar lo peor. Venía un día y ya en media jornada, la verdad, con estas especies es muy especial. Un día hermoso, arrancó feo, se empezó a poner todo despejado, el sol salió, y luego empezó a calentar, y empezaron a picar uno atrás de otros, los manguruyúes. Queríamos sacar el grande, y acá apareció, mirá lo que es eso, por favor, ahí va a subir de nuevo, qué animal, por favor, qué animal, qué animal. Ahora, 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 que yo te llevo, yo te llevo tranqui, tranqui. Va creciendo el producto. La lucha entre la bestia y la bestia, la bestia y la bestia. Hacer cosas distintas, da resultados distintos. Gracias, Dios, gracias. Una vez más, gracias. Gracias a la vida por permitirme vivir estos momentos tan lindos. Hoy, una vez más, me propuse dar con un pez, y apareció. Vine por ese manguruyú gigante. Salieron varios, pero ese era el que buscábamos. Gracias. Mi nombre, mi corazón, 121. Gracias por acompañarme, y gracias Posada Puerto Paraíso, una vez más, por dejarme vivir estas emociones tan grandes. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. 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 ¿Qué carajo se está picando la otra? ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Se fue toda la mierda! ¡Se ponió la bobia! ¡Corten el impudido! ¡Uy, este es grande! ¡Este es grande! ¡Dame, tira la bola a Kiko! ¡Hace lo que pueda! ¡Ese picó el mío! ¡Este es un video viral fuerte! Atención, mirá, mirá. Mirá, le patina la caña. Bola mágica. Llevo pescado arriba. El tío que lo tiene casi cerca. ¡Esta es la bola de Kiko! El tema es cómo seguimos, cómo recojo. ¿Cómo recojo? Si la aflojo lo pierdo. Yo tengo una cámara acá que me la pongo en la cabeza. Tenés un cachito, tenés un cachito sin recojo. Dale, dale, le cogí que estoy bien acá. ¡Se me viene, se me viene! ¡Deja la cámara ahí! El video sigue, brava. No podemos perder, no podemos perder este momento. Le cogí, boludo. No, no podemos perder este momento. 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 ¡Esta es una cámara! El pescado más grande que salió en mi vida. Este Mangursur, este día de hoy, es una grabación de NaturalTur. No estaban los planes estos. Pero bueno. No sé cómo... No puedo aguantar más. Vamos a volverlo ya. Aguanto todo lo que puedo. Vamos, vamos. ¡Susiones! Y yo. ¡Woo! No, boludo, esto es muy fuerte, cabrón. Esto es muy fuerte. Gracias. Gracias, equipo. Gracias a todos. Un poco más, boludo. No, estamos patinosos, ¿no? ¡Gracias!